INTA Informa Radio Información destacada en investigación, desarrollo e innovación presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Técnicos del INTA Hilario Escazú y desarrollaron Criollo Atomizadores una aplicación para calibrar pulverizadoras hidroneumáticas Para hablar sobre este tema estamos en contacto con Juan Pablo D'Amico especialista del INTA y desarrollador de la aplicación Juan Pablo, ¿esta aplicación qué beneficios brinda a los productores? El principal beneficio que tiene Criollo Atomizadores es que le brinda al usuario una herramienta que montar el portal celular le permite hacer todos los cálculos para calibrar la pulverizadora hidroneumática o el atomizador a las condiciones de trabajo necesarias También le permite hacer la verificación de los picos y realizar los cálculos de las meclas de pulverización que van a ser incorporadas al tanque de la máquina ¿Cuáles eran las problemáticas o cuáles son las problemáticas en realidad que impulsaron el diseño de esta aplicación? La problemática general de todo este tipo de maquinaria es la dificultad que implica calibrar este tipo de máquinas desde el punto de vista de la necesidad de hacer un montón de cuentas regular presión y estimar caudales de aplicación y calcularlos sin tener un apoyo de una calculadora y tener que hacerlos a papel y a lápiz Entonces la posibilidad que la gran capacidad de procesamiento que hoy tienen los celulares nos permite volcar todos esos algoritmos de cálculo en una aplicación muy sencilla que el productor la tiene a mano Cuando decís aplicación muy sencilla ¿Quiere decir que el diseño es fácil de usar para el productor? El diseño es muy fácil de usar Tiene íconos muy intuitivos y sigue un flujo de carga y de análisis de información muy lógico relacionado con la labor de calibración y verificación que el productor usa Entonces es muy sencilla de usar Por último, Juan Pablo, ¿ya está disponible para descargar en los teléfonos? La aplicación está disponible en Google Play en el Play Store de Google bajo el nombre Criollo Atomizadores Muy bien, buenísimo entonces, Criollo Atomizadores Muchas gracias, Juan Pablo Bueno, muchísimas gracias a ustedes Ahí conversamos con Juan Pablo Dámico especialista del INTA y desarrollador de la aplicación Criollo Atomizadores INTA Informa Radio Información destacada en investigación, desarrollo e innovación presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria